Música Mi nombre es Juan Guillermo Más conocido como Memo Soy nacido y criado en el barrio Moravia De la ciudad de Medellín Pues desde los 14 años recuerdo que crecí En un barrio hostil Donde pues se veía mucho lo que era la delincuencia La drogadicción, la pobreza Se me hacía difícil la educación Porque realmente mis padres eran de bajos recursos Realmente conocí el hip hop Cuando tenía aproximadamente 20 años En el barrio de Aranjuez Y después de estar por malos caminos Y por otras cuestiones que no tienen nada que ver con una vida sana Conocí la música y eso realmente me cambió la vida Porque empezamos a proyectarnos de otra manera Empezamos a tener otro pensamiento de vida Realmente conocer la música para mí fue una salvación Porque me alejó de todo lo malo Me proyectó a ser una nueva persona A salir adelante Y yo creo que eso fue un cambio fundamental para mi vida Y para estar donde estoy Yo llegué a la Colmena Family por mi amigo Memo Que él me vio en las andanzas que yo estaba Y él sabía que yo era simpatizante con la cultura hip hop Él me propuso que él estaba haciendo algo de música Que tenía un espacio dedicado para esto Para la cultura Me estaba dando a conocer algo nuevo Para salir de la rutina Estaba yo en los sitios sordidos Estaban por caminos desviados totalmente Con muchas ganas de salir adelante Por ahí ya tengo algo de letras, algunas cosas En mi casa ya se sienten orgullosos de lo que estoy haciendo El R.A.P. del fajo me ha sacado, rescatado, me he mirado Otragos amargos en el asfalto Gracias a mi Dios y al Espíritu Santo Me doy unas bendiciones cada día que me levanto Bajamos ese aprendizaje de las calles de Arangüez A las calles de Moravia Y empezamos a construir nuestra propia banda de hip hop, de rap Y empezamos a crear nuestras propias letras A contar lo cotidiano, todo lo que sucedía Las problemáticas del barrio Las problemáticas de mi casa Las problemáticas de cada persona Y empezamos a transformar un grupo El grupo se llama La Red Underground Ya llevamos casi 16 años de carrera artística musical Y empezamos a alejarnos de todo lo malo De todo lo malo, de todo lo negativo De todo lo que nos sirve Todo lo que somos nosotros como Colmena Siempre ha dependido de la Red Underground Porque fueron los que impulsaron el proceso Fueron los que realmente Han creído en que se les puede brindar espacios A las personas, a los jóvenes Y entonces nosotros fuimos los fundadores Realmente de lo que fue la primera escuela de hip hop que hubo en el barrio Moravia Que fue a Zoensis Y ya evolucionó a la Colmena Family Porque lo llamamos Colmena Es porque queremos traer como las abejas Las abejas trabajan en familia En conjunto Y son muy trabajadoras Entonces, por eso le pusimos la Colmena Family Pero todo es derivado de la Red Underground Todo se deriva de la Red Underground Que son los que están dando el proceso Por ejemplo, el taller de DJ Lo da mi amigo Romano DJ Que es el DJ de la Red Underground Y yo estoy dando los talleres de expresión corporal De manejo del escenario Manejo del micrófono Sí Y un poco de la parte teórica de lo que es el hip hop Entonces, yo digo que el trabajo más importante Es la labor social que tenemos nosotros Como familia, como grupo Como parche, por decirlo así Y es abrirle el espacio A los jóvenes A los diferentes raperos Porque no solamente soy yo el único rapero Que trabaja en ese espacio Sino abrirle el espacio A todas esas personas A todos esos talentos A todo ese potencial Que hay en la ciudad de Medellín Y en la Comuna 4 Y yo pienso que ese es uno de los trabajos Más ratificantes que tenemos nosotros como artistas Darle la oportunidad y el espacio a todos Por igual Poner la canción En el lado A o en el lado B Listo Igual pasa a este lado Son los mismos botones Y aquí funciona muy diferente a la calle Mía Que estoy aquí Por primero no se le obliga a nadie Que esté aquí Otra cosa Los pelados aquí están haciendo Lo que ellos quieren Que es lo que los trae Lo que los trae son los acá Ya manejarlos es como Pues yo no tengo un trabajo Muy fuerte pedagógicamente Pero yo trato de igualarme con ellos Y estar al mismo nivel que ellos Y tener una relación No como profe, alumno Sino como Es que no Pues no le tengo nombre Es una relación Sí, amigo Ya el trabajo pues De pedagogía Y cómo explicarles Y me ha tocado trabajar lo más Uno transmite lo poco que conoce Y uno se Uno trata de nutrirse pues De muchas herramientas que hay Para enseñarles a ellos Cosas bien hechas Toda la experiencia que nosotros tenemos Aparte de la música Y a base de lo que hemos hecho Replicarlas a los jóvenes A los otros grupos Y darles una motivación de vida De saber que sí se puede De saber de que De que esto es difícil Pero en algún momento van a llegar Va a llegar la recompensa De todo lo que hemos hecho De todo lo que han hecho Entonces nosotros servimos como un ejemplo Para las personas que llegan acá A este recinto A esta casa de estudio Como la llamo yo Porque esta es nuestra casa de estudio Historia de vida Historia de barrio Lo que pase con tu vida De ti depende Está la tranquilidad El caos Todo Depende de ti Aprende de tus errores A tomar decisiones No se me deje hundir En las misiones Las misiones Las misiones surgir Las misiones Las misiones Las misiones Las misiones Las misiones Las misiones